¿Qué ventajas y desventajas hay en el uso de residuos, hortícolas, como enmienda o como fumigas? ¿Pero? Sí. La incorporación como biofumigas. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Nos centramos mucho en lo que son los retos de cultivo hortícola, no en la práctica en general. Por eso van a ver que, digamos, pusimos muy pocas cosas porque no queríamos hablar de todas las prácticas sino solamente de los residuos de cosecha. Entonces, bueno, yo voy empezando y después entre todos vamos a ir contando porque salieron charlas muy lindas, muy interesantes. Primero pensamos que una gran ventaja, que podríamos decir la más importante, es el tema de que al aprovechar los residuos nosotros colaboramos en lo que es la economía circular porque ese material vegetal que utilizó, digamos, parte de la fertilidad del suelo, el agua y la energía que le aportamos, no lo terminamos tirando en una pila y no abandonándolo y no dándole uso, sino que al contrario lo incluimos en el sistema y aportamos a través de él esa fertilidad y esos insumos que de otra forma lo hubiéramos perdido. Eso nos da beneficios, tanto económicos como ambientales. En esa economía circular, este aprovechamiento de los residuos que se generan, que continuamente se generan los residuos. Pero bueno, no sé si alguien quiere la pasada más con respecto a esto. ¿No? Entonces, bueno, eso en cuanto a la economía circular. Y después pensamos que existe una mejora de las propiedades del suelo. Pensamos que además de la incorporación del residuo, también lo que al tener una planta en el sitio, si nosotros dejamos las raíces, que de otra manera es difícil de incorporar. No incorporamos raíces cuando usamos otros materiales que traemos, digamos, del exterior o que ponemos desde afuera. Al utilizar la planta que está con sus raíces, aprovechamos toda la situación que se generó durante el cultivo, en la grisófera, los microorganismos, las distintas cuestiones que se estuvieron hablando durante la jornada pasada. Y tenemos gran probabilidad de que de a poco se mejoren las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. ¿Sí? O sea, ahí ya decíamos, bueno, todo ese material queda más aireado, más inconfoso, digamos, en eso desde el punto de vista de las propiedades físicas. Y otra de las cosas que proponíamos, hay que medir más en lo que son los suelos bajo cobertura, en esta situación particular, hay que medir más los parámetros físicos, químicos y biológicos y ver cuál es la mejor forma para nuestro sistema, para nuestra calidad de agua. O sea, hablamos muy poco del agua. Acá hay gente de todo el país, tiene diferentes aptitudes del agua. Siempre hablamos de la calidad, pero en realidad tenemos que hablar de la aptitud. Si el agua es apta para regar tal o cual cultivo o tal o cual sistema. Entonces, son cosas que hay que seguir viendo con respecto a mejorar las propiedades, todas las propiedades de suelo. Bueno, y después pasamos a las desventajas. En cuanto a las desventajas, pensamos, acá no resumimos el uso de residuos con plagas, enfermedades y agroquímicos, pero lo que pensamos es que cuando incorporamos un material vegetal que estuvo, digamos, en producción y donde tal vez utilizamos algunos mitosanitarios o distintas cuestiones, debemos conocer muy bien cómo está ese material, qué sanidad tiene, si presenta plagas, si presenta enfermedades, si utilizamos algún fitosanitario que tiene una gran residualidad, porque todo eso luego lo vamos a incorporar al suelo. Entonces, bueno, también se habló ayer esto de que a mí me hizo la cabeza. Esto de incorporar por ahí insecticidas o productos en el suelo que naturalmente no están, porque están, nosotros los aplicamos a la parte aérea, de golpe cuando incorporamos toda la planta los metemos al suelo. Pues, yo, bueno, ahí hablábamos, por ejemplo, entre los agroquímicos, hay algunos fungicidarios que tienen efecto contra las lombrices, que dicen que son lombricidades. Entonces, bueno, si no sabemos bien qué agroquímico tiene ese cultivo, lo vamos a estar incorporando. Bueno, bueno, con respecto a plagas y enfermedades, hay algunas enfermedades que son bastante más difíciles de control. Entonces, bueno, tenemos que estar seguros con el proceso, digamos, de poder eliminarlas y, ante la duda, es preferible, digamos, no utilizar aquello que no estamos seguros si va a poder eliminarlas. Otra cosa que hablábamos era, bueno, en el tamaño de ese residuo, por ejemplo, Néstor contó que en el tema del tomate dentro de la caña podría quedar algún material de hongos y que después dentro del suelo pueda ser un estrago. Entonces, no es lo mismo triturarlo que ponerlo ya con los troquitos o, bueno, cómo preparar ese material también puede influir en tener algo oculto que no vimos que podía tener el poder. Eso es crucial, no saber el origen y la sanidad de ese material antes de incorporarlo. Y ni hablar que ese material que está enfermo hay que compostarlo, hay que tratarlo, no hay que dejarlo en la pinta tirado. Bueno, otra desventaja es que esta práctica, también, bueno, eso se mencionó en otro grupo, en otro local, para esta práctica tal vez tengamos que destinar recursos económicos, tiempo, mano de obra, espacio, para condicionarla y para volver a incorporarla al sitio. Porque, por ahí, los restos, por ejemplo, de un cultivo, como un tomate, un pimiento, no podemos incorporarlos inmediatamente, debemos sacarlos, bueno, eco, ¿no? De ver si tienen plagas o enfermedades, acondicionarlos, luego triturarlos, bueno, todo eso tal vez al productor le suma un tiempo, mano de obra, un montón de costos que no tenía contempladas. Entonces, bueno, eso podría resultar una desventaja. No sé si quieren decir algo. Y, por último, pensamos que siempre el volumen que nosotros incorporemos de los restos de cultivo va a ser insuficiente en relación a la cantidad de material que tenemos que incorporar para realizar, por ejemplo, una biocumigación o una biocumigación. Porque, bueno, estábamos hablando hoy de cantidad de 4 a 10 kilos, y bueno, Inés lo había comentado que con esto más de 800 gramos había incorporado por metro cuadrado, entonces, claramente tenemos que complementar eso, y entonces tenemos que también tener la logística de mezclar los materiales, pensar otros materiales para mezclar con nuestro residuo, y tal vez es más fácil buscar directamente otro material para incorporar, ¿no? O generarlo in situ, pero no usar, por ejemplo, residuos de tomate, que hay que acondicionarlo especialmente para eso. Otra de las cosas que quizás quedó de toda la jornada, ¿no? Que al incorporar residuos excesivos de cosecha, siempre lo que se decía era que se producía un vacío biológico. Yo creo que después de estos dos días de jornada queda claro que haciendo un buen seguimiento de la fertilidad, es posible incorporar una gran cantidad de residuos, y sabiendo que no va a haber, lo que contaba Cristian ayer, ¿no? No va a haber un vacío biológico de nitrógeno, y lo podemos medir, hoy podemos medir todo el tiempo eso. Entonces eso puede llegar a ser una gran ventaja dentro de esa desventaja que se decía, ¿no? De los volúmenes a incorporar de residuos. Sí, ahí en, por ejemplo, en la finca también tenemos la costumbre de reutilizar lo ofrecido con un productor y tienen mucho descarte del pimiento. Hicimos un poco en el mismo bolo donde se iba a plantar con el descarte del pimiento. ¿De la fruta? De la fruta. Y obviamente que la planta, la hoja, se deja todo lo que se pueda. Por ahí está muy implantado el concepto que no está errado, de que los patógenos se multiplican ahí. Pero cuando uno le agrega un poco de guano a otro microorganismo, los patógenos se combaten con microorganismos buenos. Entonces cuando uno genera mucha vida, ese productor no tuvo problemas con patógenos, por hacer un combo sobre el mismo bolo, sobre el mismo descarte. Y también lo que hacemos son fermentos. El descarte lo fermentamos, que es ponerlo en agua con un poquito de tierra de monte y jugo de caña de azúcar, y se manda por goteo otra vez al suelo. Por ejemplo, la berenjena tiene los nutrientes de teoría que la planta de berenjena necesita para producir berenjena, justo en esa etapa. Entonces se la mandamos otra vez. Y para que no haya una acumulación masiva de patógenos, se le enriquece con tierra de monte, un poquitito. O sea, por ahí nos alejamos a la idea de que patógenos, o sea, la asepsia en la agricultura no existe. Ni siquiera en un laboratorio podemos tener esta herida total. Entonces hay que jugar con la diversidad del microorganismo, con la vida, y por ahí le perdemos un poco el miedo a no, si le mandan los microorganismos de la berenjena a la berenjena, ahora si no, rota el cultivo. Y ahí sí, hay muchos problemas. Eso es lo que vamos trabajando en estos últimos años. Eso se gana por la experiencia, por la mezclar, digamos, el mantillo de monte con el residuo de la berenjena. En realidad no sabemos qué combo de microorganismos tenemos. Inudablemente uno busca que haya más tricoderma en el suelo, y que es pum para arriba y haya micorrisas. Posiblemente en ese mantillo vengan micorrisas y algo de tricoderma. Y ahí es lo que necesita ayudar. Hay que medir. Para que midamos y le probamos decir qué es lo que tenemos. Lo que es Leonardo hay que medir. Claro, pues ya que su lógica como es. Para que no se puede dar de luz a lo que hacemos, porque a veces nos va muy bien, pero un año puede irnos muy mal. Sí, sí, su lógica como es. Lo hacemos, lo probamos, si en el tiempo no va mal es porque va bien, pero no medimos. Claro, hay que medir. Tenemos que generar instrumentos para medir. ¿Cómo hacemos? Para que mida, para que eso sirva para presentarlo. No, y generemos conocimiento. Porque como dijo Mariel, con datos, no hacemos apreciación. Estos son conocimientos viejos, ¿no? La cultura acadán, necoliana, etc. Sí, sí. Si le parece bien, se le va a...